Nos mandaron pizzas otra vez A... parece que... Hola Hola español Sí, es de 43-22 Ajá ¿Cómo le hacemos para que... Ay, disculpa que estoy grabando videojuegos Me dedico a servir ¿Cómo le hacemos para que ya no nos manden pizzas? Oigan, nos hacen puras... Ayer nos mandaron marihuana Dos veces Y ya, la neta Mi carnal tan enojado dice Me dan ganas de salir y rayárselas pues A decirles algo Porque cada rato está Pero ustedes no tienen pues la culpa Ustedes no tienen la culpa Y a veces uno sale enojado Y pues regalamos pues con ustedes Y ustedes no tienen culpa ¿Cómo podemos hacerle para que... Nos dicen... ¿Quieres cancelar? Pero, o sea, sí Pero eso le decimos siempre Que cancelen, que cancelen Y dicen Oh, voy a hablar con el jefe O voy a hablar con la pizzería Y vamos a cancelar Y no se cancela Siguen mandando cada día ¿Qué se puede hacer? Yo puedo hablar con alguien hoy Mejor no... No les dicen, yo creo O sea, como no les interesa pues... ¿Entienden? Maybe O no O no entienden Pero les decimos que bloqueen la dirección Y que ya no... Que ya no le hagan caso a la gente Porque los hacen pues trabajar ustedes En balde Sí, ¿me entiendes? Tú a lo mejor A lo mejor tú te ganas una propina O algo Haciendo tu trabajo Y la gente pide A ellos les vale más Ellos nomás Te hablan y... Y te... Anoche dijeron que... Que un tal Antonio Y aquí Y aquí Yo vivo yo ¿Ahora te dieron otro nombre o no? Ah... ¿Chartina? ¡Ey, Jusdela! ¿Cómo se dice? A ver, no Así me dicen A mí pues el sobrenombre ellos Me llamo José Y me dicen eso Porque les da coraje Y como me está yendo bien Les duele Y me dicen eso Piensan que me van Me van a intimidar O hacer algo mal Pues... Ok O sea, hoy no ¿Quieres cancelar? Está bien No, no O sea, es que Yo no te voy a cancelar Porque yo no la encargué ¿Cómo? Yo no soy Te estoy diciendo que son los haters Oh, ¿really? Sí, yo me dedico a hacer videos No me estás entendiendo, ¿verdad? Oh, no Y yo hago música Ahí está la vez Sí, sí Ajá Entonces Oh, ¿so? ¿Tú no estás? No, yo no soy No entendías, ¿verdad? No, ahora lo hago Ok La gente está hablando Cada día A la pizzería Para decir Que Antonio Que Chepina Que este Oh, Dios Te digo que anoche Anoche hablaron A dos personas Para que nos trajeran Y bueno Y vino una Y enseguida Como cinco minutos Vino otra Y eso es lo que te digo Y que vienes aquí Es privado Cada zona Security Como security Alguien, ¿verdad? No sé Tú tampoco sabes, ¿verdad? No Es crazy Dices que aquellos A lo mejor no saben Pero tú tampoco Sabes Ok, está bien Disculpame Por quitarte este tiempo Aquí platicando Ok No, es ok Vale Gracias Gracias Pues ahí Si sabes Que tus amigos Vayan a venir A esta dirección Diles que no más Ok Por favor Pobrecita Hasta eso Que se portan Pues bien Se portan bien Y uno Yo quisiera salir Con un coraje Pues sí O echarles una chacolada De agua Caliente O algo Pero es que no tienen La culpa de ellos Ya ves ahorita Que chepida O sea Lo hacen al rey Pues o sea Al decir ese sobrenombre Es una persona Que le duele Que le lastima El alma Que quiere quitarme Este tiempo Pero Yo estoy Haciendo video Para sacarle Algo bueno A lo malo Para que él vea Que me está sirviendo Y me está haciendo ganar Y lo voy a seguir Haciendo así Porque La gente piensa Que yo soy el que me encargo Las pizzas ¿Tú crees que me voy a poner eso? ¿Tú crees que yo tengo tiempo Para esas jugaderas? No Si yo estuviera haciendo eso A mí ya me hubieran ¿Desde cuándo te he puesto? Lo que quieras Que si yo lo hubiera estado haciendo A mí ya me hubieran llevado preso O algo Pero a esa gente Como marcan de unas aplicaciones Y andan haciendo ahí Marcando de otros números Y todo Pobrecilla muchacha Y yo pues Les agradezco La neta O sea Si me molesto O sea Que te voy a decir Que no Si me molesto Porque yo estoy ahí Viendo películas Estoy ahí a gusto Y llegan acá A tocar la puerta Y pues Nos asomamos Por el espejito Que tiene eso Y pues ahí vemos Que le da las pizzas Dicen ¿Y cómo sabe Que es la de las pizzas? ¿Y cómo sabía? Pues me asomo Y se ve para afuera Me asomo La gente ahí comenta ¿Cómo sabe Que es ella? Ya iba a grabar video Y que Pues me asomo primero Y otra gente Está preguntando ¿Y cómo tiene tu dirección? Pues la dirección Si subían en TikTok No se dieron cuenta Los que no saben En TikTok Le hicieron viral Ahí Empezaron a decir Que Que yo no iba a comprar Esa casa Que la casa Valía un millón de dólares Y que ¿Cuándo la iba a comprar? Y pues Subieron la dirección Y sí la compré Ahí va a costar Lo que había costado La compré Y al contado Y bendito sea Dios Me la entregaron rápido Y todo Y la gente Compartió la dirección Pensando que no Que no iba a ser para mí Y también la compartieron Para decirle a otras gentes Que la compraran Que no Me la dejaron a mí Que me la ganaran Que dieran otras mejores ofertas Pero no pudieron O sea que no Quieren hacerme mal De una De otra Buscan esto Buscan otro Y no puedo Necesitarían Darme un Solamente No puedo O sea Uno no les hace nada Ya déjense de No más Pónganse a A chambear A trabajar Voy a creer Que no tienen Ideas Para hacer algo productivo Así como andas Haciendo estos males Tú que lo hiciste Así les va a llegar El karma Así les va a llegar Su castigo Eso está comprobado No creen Le juegan a loco Le juegan a loco Pero Está comprobado Lo tienen que pagar Con la ley Con el destino Con Dios Pero así va a ser Y toda la gente Que piensa Que yo mismo Me las llamo Y que yo mismo Me encargo Las pizzas Está bien Ustedes pueden pensar Lo que quieran Yo no tengo Ni un poquito De tiempo Para dedicarlo En cosas como estas Andar Haciéndole un mal A alguien O yo mismo Andarme haciendo esto O engañar yo A mis fans O a mi gente Yo lo juro Por mi madre Por Dios Por el destino Que yo no Me ando llamando Mismo para encargarme Las pizzas Yo no Eso es estar locos Otra vez Me mandaron pizza Otra vez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo andamos? Andamos grabando Videos No, no se preocupe Porque lo que Le quiero decir Es que Pues la gente Pues está encargando Pizza Ahorita Hace cinco minutos Se acaba yendo Una muchacha Que trabaja Que trabaja Como tú Pero son pizzas Diferentes Son comayas diferentes ¿A qué le hicieron Enojar? Nada No, es que yo Pues hago videos Y me tienen mucho Coraje la raza Oh shit Ok Y este Está apenas llegué A los tres millones De seguidores En Facebook Allá Y gracias a Dios Este Pues nos tienen Muchas, muchas Muchas Y la gente No entiende Porque los hacen Trabajar en balde A ustedes No Porque tú Tú ganas propinas ¿No? De lo que la gente Sí Y si esos Te hacen perder Tiempo No, pues Y luego También el viaje Se cancela Te pagan Por cada viaje ¿Cuánto te lo pagan? Te pagan Como un dólar Cuarenta Como un milla ¿No te compran La pizza? Se cancela La orden Pues te cuenta Como Ahí nomás Para todos Esos Esos Que piensan Que me hacen El mal El mal Se lo hacen A ellos A ellos A canijo No, no, no Y ¿Tú lo comiste? Ya comimos Acabamos de comer Ahorita Estoy pensando Comprártela No, no se preocupa Está bien Pues yo nomás le digo Ahí la pizza No es culpa de ustedes Pero Está cabrón Pásame la bolsita Para dar una propinita Y algo No, pues Gracias Es que ahorita Llega una muchacha Y se agüita uno De que De que Pobrecita A veces A veces queremos Pues salir bien Cabronados Que no entiendan Que no Que no O sea Que no nos manden pizza Pero Pero no ¿Cómo le podemos hacer ahí? Para que Yo les puedo decir Que bloquean la dirección Esta cuando llegue ahí Pero no la bloquean Pero de nuestra tienda Si la van a bloquear Sigue mandando Tira Dale Para que veas Y va ¿Cómo se llama la tuya? Pizza Dile La pizza chida ¿Qué tal si nos antojan? Pues va por ella ¿Qué tal si nos antoja? No es que si La raza mero se pasa ¿Sabes? Ayer o antier Dos veces ¿Y sabes cuánto vale la bolsa? 350 dólares Pues yo pensé que era una comida Y pues dije Pues ahorita se lo vamos a comprar Allí Y salieron ¿No? Oye ¿Qué onda? No hombre Estos compas Están equivocando Pero ya llegando ahí Recancela eso Sí No, sí Cancelalo Mira te voy a dar el cambio Que no quería Traje 12 barucos Muchas gracias jefe No, no, no Yo llegando ahí les digo Como quieran Y los busco Que tocan En el grupo Entonces Tocamos música De acordeón Y eso Pero ahorita ya nos vamos A innovar Allí a sacar Chachetas Tololoche Tuba Marias Aquí vamos a meter Todos Ahí dile a tu jefe No, esa dirección Ya cuando ellos quieran pizza Ellos van a venir Perfecto Sí, pa' qué Nos haces Muchas gracias Que te vaya bien Suerte Dale Igual también Sí, gracias Ven a toda madre El compa Se cortó chido Y habla bien Bien chingo Este Ahí Para que vean Que el mal Se lo hacen a ellos Vale Y que yo me gaste 10 dólares No le voy a dar Todo el tiempo Propina a la gente No, pues no O sea No se puede Porque pues Vienen un montón O sea ¿Verdad? Y no es que se acodo Pues simplemente ahorita Porque nos atendió bien Y esa toda madre El vato Pero Pero también El mal Se lo hacen a ellos La neta No, para que se den cuenta El mal Se lo hacen a ellos Pobres Y no les pagan El viaje de gasolina Que les dan un dólar Si se cancela Pónganse Pónganse a hacer algo bueno Dejen de molestar a la gente No me molestan a mí Los molestan a ellos La neta A mí En lugar de hacerme un mal Me hacen bien Porque con este video Nos va súper bien Y a ellos Son los que le hacen a más Hay para que se pongan A echar Cabeza Metan su inteligencia A mí Miramos No me molestan a mí ¡Gracias!